Uno de los compromisos también de mi gobierno será tener un gobierno honesto y transparente y al referirme a la transparencia, también considero parte de esos compromisos generar esas mesas de trabajo, esos consejos en donde estén contemplada la participación de las cámaras, de las asociaciones, de los ciudadanos en general, de la sociedad civil organizada para poder participar y avanzar mucho más rápido. Eso ayuda a dar certeza y orden al crecimiento que queremos, porque además no queremos que nos vuelva a pasar lo que sucedió en Solidaridad, lo que hoy está sucediendo en Tulum, lo que en su momento sucedió en Cancún, que tenemos tantos asentamientos irregulares, que llegó tanta gente por el éxito que era Quintana Roo. Por eso nosotros llamamos a nuestra campaña El Sueño Quintana Rooense, porque la verdad para muchas personas que han llegado de otros estados, era un sueño llegar a vivir aquí, era un paraíso, no solo por nuestras bellezas naturales, sino porque vivíamos en un lugar seguro, en un lugar que aseguraba desarrollo y tanta gente vino literalmente a construir este estado que se volvía muy atractivo para tantas personas. ¿Nos ganó el éxito? Sí, en algunos de nuestros municipios, pero de ahí tenemos que aprender a que no nos vuelva a suceder en los otros municipios que también queremos que se desarrollen, que también queremos que tengan el mismo éxito, pero de una manera más ordenada. Yo sigo impactada que tengamos un municipio como Tulum, con la cantidad de dinero que genera, con la cantidad de visitantes que recibe y que siga con problemas estructurales como no tener drenaje o cosas como estas, que no queremos que se repitan en los demás municipios y por eso habremos de tratar una ruta pensando en el mediano y en el largo plazo, pero para hacer esa planeación necesitamos de la participación de todos. ¡Gracias!